La palabra más lenta del mundo, mamá Buenos días, estimada comunidad del Liceo Francisco Teño. En esta oportunidad queremos entregar como equipo directivo un saludo fraternal y con mucho cariño a todas las mamás que se encuentran en nuestro liceo, especialmente a nuestras estudiantes, a nuestras colegas, a nuestras funcionarias. Un cariñoso saludo por parte de este equipo directivo y muchas felicidades en su día que son eternamente fundamentales para esta nueva sociedad que nosotros queremos emprender en este nuevo siglo y en este nuevo tiempo. Muchas felicidades en su día y un gran abrazo virtual. ¡Feliz día y día! ¡Feliz día! Los que tienen la felicidad de poderle decir mamá que la colmen de amor y de besos diciéndole así mamá ¡Feliz día!